Quedan menos de cinco minutos para que termine el partido y para que si no surge una sorpresa o un cambio radical que podría venir por un tanto madridista el Atlético de Madrid consigue aquí la victoria. Vamos a ver el centro de Alfredo hacia la cabeza de Rodas, el remate y el gol te llena Rodas. El magnífico remate de Rodas. Gol, 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 gol. Y él en el sitio exacto por donde podía entrar. El centro de Alfredo Santalena y el remate de cabeza de Gerard Rodas en el minuto casi 41 de la segunda parte. Coloca el 0-3. Ahí está el centro de Alfredo después de levantar bien la cabeza. El salto impecable de Rodas rematando de arriba abajo como mandan los cánones. Ahí está buscando la base del poste y batiendo a Pedro Luis Jaro en lo que supone el tercer tanto rojiblanco. Supone el adiós del Real Madrid.